bien, entonces chicos desde ya, bienvenidos a esta sesión educativa espero que se puedan llevar lo mejor posible de esta sesión cualquier tipo de duda, consulta o pregunta que llegues a tener, me la puedes saber y te la voy a ayudar a responder, te voy a responder la duda, consulta o pregunta que tengas y para las personas que hayan visto grabado en la descripción del video, va a estar el link para que te puedas unir a la comunidad de WhatsApp y a la comunidad de Telegram vale, sin más nada que decir vamos a empezar con la clase de hoy, la clase de hoy chicos, es como analizar de forma correcta un gráfico no te estoy diciendo que lo vamos a aplicar en Forex, que va a ser cripto, no, te voy a enseñar la forma correcta, el paso a paso que yo aplico todos los días, para poder sacar operaciones positivas dentro de los mercados financieros así que, más les vale aplicar, aplicar todos estos conceptos vale antes de poder comenzar vamos a pasar por aquí vamos a dar un repaso a lo que vamos a estar viendo a diferentes conceptos con que vamos a estar trabajando chicos con una estrategia que se conoce como Smart Money vale Smart Money quiere decir dinero inteligente pero con eso es lo que vamos a trabajar nosotros bien, esta va a ser nuestra estrategia para estar trabajando Smart Money Concept vale, lo voy a dejar por aquí para que lo tengan en cuenta entonces, lo primero los pasos que vamos a tomar el día de hoy para ejecutar un trade eso es para nuevos enseña cómo ingresar las señales a MetaTagel 4 eso es para nuevos doy un entrenamiento para nuevos el día 12 estén atentos para el día 12 que doy un entrenamiento para nuevos el día 12 bien, voy a colocarlos por aquí medianamente grandes y después los vamos a colocar vamos a tener diferentes conceptos al momento de ejecutar hoy son una serie de pasos primer paso el primer paso vamos a poner aquí paso para tomar un trade ganador bien paso número uno conocer nuestra dirección de mercado ese es nuestro paso número uno básicamente es conocer lo que se conoce como la estructura de mercado ese va a ser el paso uno que vamos a estar utilizando luego del paso uno quiero que lo vayan tomando a punta a esto no ser bien vamos a tener nuestro paso dos paso dos va a ser definir nuestro orden blot bien paso número tres vamos a tener conocer si tenemos liquidez liquidez cuatro imbalance cinco fibonacci paso seis refinamiento bien paso siete confirmación y paso ocho gestión de riesgo estos son los pasos a seguir para tomar un trade de manera efectiva y poder realmente aumentar tu cuenta de mercado estos son los pasos a tomar estos son los pasos que yo debo seguir cada vez que yo quiero ejecutar un trade de manera correcta cada vez que yo quiero salir con una operación yo solo yo solo patrón dinosaurio pues bueno si te va bien con ese síguelo operando con ese bien entonces estos son los pasos tómenle en apuntes porque lo vamos a estar visualizando dentro de esta sesión bien voy a colocarlos por aquí más pequeños los voy a necesitar colocar en mi lado derecho para poder tenerlo en cuenta vamos a quitarle el fondo y lo dejamos aquí vamos a ponerlo un poquito más pequeño vamos a ponerle el extra ahí quedó listo entonces nos vamos a a nuestro gráfico y lo primero que necesitamos nosotros conocer en nuestro gráfico es conocer la dirección bien vamos a hacer esto vamos a trabajar con lo que sería esta estructura vamos a trabajar con esta estructura a partir de acá todo lo que tenemos acá vamos a trabajar con ella bien vamos a trabajar a partir de acá vamos a cortar el gráfico a partir de acá y vamos a darle un poquito de aire para que nos pueda dar confirmaciones bien listo tenemos nuestro gráfico cortado y ahora sí vamos a ejecutar nuestras operaciones dentro de este trade dentro de este mercado bien entonces teniendo esto vamos a darle un poquito más de aire a esto bien tengo un impulso retroceso bien aquí vamos a definir que tengo una estructura de mercado bajista vamos a darle un poquito más de aire a esto para ponernos a situarnos ahí estamos ahí estamos trabajando ahí podemos trabajar tranquilamente bien entonces lo primero y principal que yo tengo que tener es conocer la dirección del mercado si va a ser una estructura de mercado bajista si va a ser una estructura de mercado bajista si voy a comprar si voy a vender si yo no defino hacia dónde quiere ir el mercado simplemente yo no puedo saber si voy a comprar si voy a vender tengo que definir en qué dirección quiere el mercado y es lo primero y principal entonces los pasos a seguir es primero que todo conocer la dirección que me voy a dar de cuenta yo en este punto que está aquí si yo me voy a dar de cuenta voy a subir a cuatro horas por un momento para que podamos visualizar algo voy a visualizar que traigo una estructura bajista y ustedes me van a decir posiblemente por qué sabes que es una estructura bajista sencillo nosotros podemos identificar vamos a marcarlo con esto mejor que el mercado aquí nos hace un impulso que nos hace un retroceso que nos hace nuevo impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso nuevo impulso retroceso nuevo impulso bien perfecto traemos una estructura de mercado bajista que nos viene haciendo consistentemente bajo más bajo pero que llega llega en el momento donde el mercado nos hace esto que ustedes pueden visualizar acá esto que ustedes pueden visualizar acá es lo que nosotros conocemos como un quiebre de estructura o mejor conocido como un boss bien es un punto donde lo que nos dice este este boss aquí lo único que nos dice a nosotros es ya dejamos de ser una estructura de mercado bajista ya dejamos de ser bajista y ahora vamos a empezar a ser alcista vale vamos a ver aquí tenemos nuestro primer quiebre de estructura identificándonos que el mercado va a dejar de ser bajista y va a empezar a ser alcista lo cual nos habilita esta zona para poder estar trabajando una de las cosas que yo necesito para poder saber que voy a trabajar es marcar mi precio mínimo y marcar mi precio máximo de mercado bien como defino mi precio mínimo y mi precio máximo donde inició este mercado el mercado inició en esta zona bien ahí inició mi mercado y a esto yo le voy a colocar lo que se conoce como mi precio mínimo de mercado bien y en la partecita arriba yo me daré cuenta que tengo lo que sería otro punto este básicamente va a ser mi fractal donde yo iba a poder estar trabajando este puntito que está acá lo voy a definir como mi precio máximo que voy a darme cuenta que tengo este impulso a partir de aquí aquí en el mercado que me genera un quiebre de estructura a este impulso generarme un quiebre de estructura lo que me está queriendo decir es que mi estructura de mercado es alcista recordemos lo primero que tenemos conocer la dirección del mercado al darnos cuenta de esto nuestro mercado nos está diciendo ya quiero ser alcista si yo estoy en alcista que debo buscar compras o ventas ustedes me cuentan que deberíamos buscar compras o ventas ustedes me podrían decir quien sabe no hay problema si se equivocan no pasa nada la idea es poder aprender chicos en este punto podríamos buscar compras o podríamos buscar ventas que es lo más conveniente de lo que ustedes crean bien deberíamos buscar compras exactamente la mayoría por acá me pone una persona venta nada más la mayoría me dice compras compras ventas compras excelente compras la mejor opción es buscar compras ¿por qué? porque ya tu estructura de mercado está siendo alcista entonces nosotros tenemos una definición de que por cada impulso existe un retroceso nosotros podemos identificar que de aquí a aquí hay un impulso en el mercado ¿bien? en cuatro horas desde aquí el mercado nos hace este impulso después de que existe el impulso se viene lo que se conoce como retroceso nosotros lo que deberíamos esperar es un retroceso lo más cercano a mi nivel anterior para yo poder ejecutar un trade bien sea en compras en compras esperando ese retroceso es lo que yo debería hacer bien entonces debo esperar el retroceso para yo poder ejecutar mi trade en compras lo primero ya lo tenemos definido ya conocemos nuestra dirección ya sabemos lo que vamos a hacer que vamos a buscar compras en el mercado tengo dirección paso 1 lo tengo listo ok tengo mi paso 1 vamos a colocarlo por aquí paso 1 de mercado lo tengo listo conoce la dirección que voy a buscar compras o ventas voy a buscar compras en este caso en este escenario ahora ¿qué me dice? me dice definir mi orden block lo primero que tengo que hacer es definir mi orden block en cuatro horas voy a definir mi orden block voy a ir en cuatro horas voy a definir que tengo un orden block en esta zona que es el único que puedo visualizar en este preciso momento ¿vale? en cuatro horas y lo voy a marcar le voy a poner aquí en este caso orden block de 4H listo ahí estoy buscando la dirección en cuatro horas bien una vez que tengo ese orden block yo necesito que ese orden block que esté allí cumpla con ciertas expectativas ¿cuáles son esas expectativas? ¿cómo yo defino mi orden block? mi orden block lo defino por dos cosas por tener imbalance y por tener lo que se conoce como liquidez si yo me voy a dar de cuenta desde aquí a aquí existe un vacío de precios si nosotros miramos esta e inicio de la vela que se encuentra aquí hasta aquí existe lo que se conoce un vacío de precios que nosotros le vamos a nombrar como imbalance de precio le vamos a poner un nombre que se llama imbalance las preguntas las respondo ahorita al final chicos necesito terminar completar esto y poder responderle las preguntas no tengo problema en responderle preguntas ahí tengo un imbalance de precio este imbalance lo que hace es habilitarme mi orden block en la zona abajo decirme que mi orden block en la zona abajo es válido porque tengo un imbalance en la parte de arriba otra de las cosas que yo tengo que buscar es liquidez lo que yo puedo definir que esta mechita que está haciendo aquí en la parte de arriba se va a definir como un punto en liquidez esto va a ser liquidez para mi mercado para que el mercado me genere mi posición entonces ya hay de manera simple chicos sin ningún tipo de indicador fíjense que no es ningún tipo de indicador solamente es aplicando los conceptos que te estoy explicando ya tengo paso uno de mi inversión que es conocer la dirección tengo paso dos que es conocer mi orden block y mi orden block está bien ubicado ¿por qué? porque tengo imbalance y porque tengo liquidez de mi mercado tengo paso uno y paso dos ok ¿tengo liquidez dentro del mercado? me voy a dar de cuenta que sí tengo liquidez ¿por qué tengo liquidez? porque acá el mercado me está dejando una mecha que posiblemente sea liquidez de mi mercado para poder tomar una posición ¿vale? entonces tenemos liquidez punto 3 ¿bien? tenemos liquidez no es el único ejemplo que voy a dar voy a dar varios ejemplos ¿vale? no se preocupe una pregunta ¿cómo podemos identificar mi orden? ¿cómo podemos identificar el orden? el orden lo identificamos por tener imbalance por tener liquidez lo que acabo de marcar acá fíjense que te estoy marcando una vela ¿bien? y esa vela tiene un imbalance y adicionalmente tiene liquidez tu orden block se hace válido cuando tienes imbalance y cuando tienes liquidez en ese momento se vuelve tu orden block un orden block una vela sin imbalance y liquidez fíjense que yo no marco la vela de abajo ¿por qué yo no marco esta vela? pónganse a pensar ¿por qué no marca esta vela que está aquí abajo y marca justamente esta que está aquí ¿por qué será que no marco la de abajo? porque al momento yo no veo hay ningún tipo de imbalance ni tampoco liquidez en la parte de abajo conozco imbalance y liquidez en esta zona Tatiana te lo estoy explicando en este momento ¿vale? ¿eh? bien tengo imbalance y tengo liquidez ¿por qué se cree que aquí tengo imbalance chicos? fíjense muy bien voy a estirar esto un poquito para que podamos ver mejor porque esta vela verde no está conectada con la otra vela que está arriba eso es un vacío de precios como lo puedo identificar en ese preciso punto ¿vale? entonces ya tengo dirección de mercado ya acabo a definir mi orden acabo de tener imbalance tengo liquidez ya tengo el 40% de mi operación lista para tomar un trade ¿vale? entonces ¿qué viene? después de tener imbalance y liquidez viene Fibonacci si mi orden bloque cumple con una zona específica de Fibonacci vamos a mirar tenemos aquí desde aquí yo marco mi Fibonacci de izquierda a derecha dentro de mi zona ¿bien? ¿qué me va a dar de cuenta yo en este preciso punto? que este orden bloque está acá está cumpliendo con una zona de Fibonacci en este caso de 0.718 como ustedes lo pueden visualizar si yo miro aquí tengo 0.71 de que se encuentra mi orden bloque mi orden bloque está aquí está conectado con esta zona que está aquí bien perfecto me habilita eso es una zona buena para yo poder buscar una posición allí sí ¿por qué? porque está cumpliendo con un nivel de Fibonacci que me puede permitir tomar una operación excelente buenísimo tengo Fibonacci tengo orden bloque tengo imbalance tengo liquidez tengo dirección listo ¿qué hago ahora? lo que conocemos como refinamiento ¿por qué? porque si yo tomo este trade a partir de acá yo me daré cuenta que este trade que tengo tengo una posición aproximadamente con 33 PID con 30 PID stocklock ustedes ni yo ni cualquier persona quiere aquí tener lo que se conoce 30 PID stocklock esto es liquidez lo voy a colocar aquí liquidez ¿vale? no quiero 30 PID stocklock entonces yo quiero que esta posición me sea un poco más pequeña un orden bloque más pequeño para yo poder tomar la posición correctamente ¿vale? bien entonces yo podría hacer esto ya en 4 horas yo podría definir esto y podría definir hacer esto listo ya tengo para poder hacer mi inversión pero esta inversión simplemente me estaría dando ahí una posición 1 a 3 yo quiero mejor riesgo beneficio yo quiero sacar más operaciones y yo quiero tomar este tipo de operaciones chicos las personas que son nuevas para aquellas personas nuevas que no me están entendiendo nada el día 13 voy a ponérselos por acá a dejarlo anclado porque hay conceptos que son nuevos y chicos no puedo ponerme a explicar un concepto por un concepto exactamente completo los chicos que están en mi intensivo saben que para la primera clase hay 2 horas 3 horas de clases para identificar la liquidez hay 3 horas de clases para definir un order block es 1 hora para la liquidez es 1 hora para imbalances es 1 hora para Fibonacci es 1 hora todas las clases son de 1 hora yo te estoy dando una clase completa yo no me puedo ponerte aquí y decir el imbalance el IGDA y sucede esto esto y esto porque duraríamos toda una noche completa para poderte dar una sola clase te estoy dando una clase completa de cómo tomar un trade de manera efectiva ¿vale? cuando quede la grabación tú te ves la grabación repites una y otra vez entiendes los conceptos y los puedes empezar a aplicar haz de lugar es soy nuevo no entiendo absolutamente nada soy nuevo no sé nada de esto perfecto no te preocupes día 13 escucha muy bien el día 13 de octubre tienen un curso de 4 clases para nuevos gratuito bien ahí va a ser solamente clases para nuevos donde voy a explicar qué es el trading qué es Metataller 4 qué es Trading View qué son las velas qué son los mercados tipo de trading voy a explicar todos los conceptos nuevos en esta clase que va a estar aquí a partir del día 13 para todos los nuevos que tienen una clase bien eso es gratuito son cuatro clases espero que estén conectados a las cuatro clases para que puedan aprender bien en este caso estudiando una clase completa lo mejor que pueden hacer es prestar atención bien prestar mucha atención para después poder captar estos conceptos porque tarde o temprano este concepto que te lo voy a estar explicando lo necesitas aprender tarde o temprano hay muchos conceptos que ya están en YouTube exactamente estamos prestando atención no somos junior algunos no están clara la explicación del orden blot imbalancia de liquidez porque ¿cómo te explico un orden blot un imbalancia y un liquidez si estas clases son de una hora? fíjate aquí te lo estoy explicando este es un orden blot te estoy diciendo en este punto esta zona que está aquí esta vela es un orden blot lo tengo aquí marcado dice orden blot y acá tengo mi velita de orden blot te estoy diciendo esto que está aquí de aquí a aquí es un imbalance ¿por qué? porque hay un vacío de precio esto que está aquí es liquidez para que me pueda dar mi posición y no he terminado de explicar los conceptos para que puedan entender todo esto apenas estoy comenzando lo que estoy diciendo y están esperen chicos tengan paciencia que la mayoría de las veces perdemos plata es por no tener paciencia a entender las cosas entramos a la parte de refinamiento chicos voy a responder preguntas al final de la clase dejen todas las preguntas que quieran yo al final de la clase respondo todas las clases todo lo que tengan que preguntar ¿vale? bien entonces ¿qué viene? viene refinamiento al yo llamar refinamiento lo que yo tengo que hacer es bajar temporalidades identifiquen algo aquí muy importante chicos que yo me encuentro en una temporalidad de 4 horas voy a decir ¿qué significa esa de 4 horas? las velas que están aquí son velas de 4 horas entonces yo debo bajar temporalidades para poder refinar mi zona para yo poder tomar un trade bien bajo a una hora bien de 4 horas estoy bajando a velas de una hora ¿para qué? para que la zona sea más eficiente y para yo poder pensar dónde puedo tomar mi operativa ¿de qué más está dando cuenta en esta zona? de que mi orden blot mi imbalanza y mi liquidez empiezan a cambiar si yo me voy a estar fijando en la parte de abajo en una hora tengo este vacío de precio tengo este orden blot que está acá acá tengo este orden blot ¿por qué tengo ese orden blot allí asdrugal? cuéntame ¿por qué eso es un orden blot? sencillo porque encima de él tengo imbalanza el imbalanza es un vacío de precio que hay entre una vela y una vela dése cuenta que estas dos velas no están conectadas la vela blanca que está aquí esta vela blanca no está conectada con la vela siguiente y la que medio busca conectarla es la siguiente vela que está acá entonces es un vacío de precio por lo cual habilita mi orden blot para yo poder tomar posiciones ¿bien? entonces ¿qué me voy a fijar? que aquí adicionalmente me está dejando otro orden blot que también me está dejando vacío de precio por lo cual yo lo voy a estar marcando lo que voy a hacer es aquí agarrar mi cosita gris y me la traigo para acá para arriba ya que identifico que tengo mi orden blot acá y tengo imbalance en la parte de arriba ¿bien? acá tengo imbalance de precio perfecto tengo liquidez me voy a dar de cuenta que todo lo que tengo aquí arriba es liquidez ¿dónde más tengo liquidez? yo necesito liquidez en mi orden blot de abajo todo esto que está de aquí aquí es liquidez para yo poder tomar mi operativa exactamente ahí lo acaba de decir Wilmar este punto que está aquí es un decisional esto se convierte aquí en un decisional igualmente tengo demasiados pit tengo 30 pit y ya tengo para habilitar otro trade en la parte de abajo que está acá y acá me está dejando en este caso 23 pit ¿cuál va a ser mi objetivo de ganancia? mi objetivo de ganancia va a ser un alto más alto bien ya ahí tengo para tomar una posición pero sigue estando sin refinar lo suficiente considero veo que tengo todavía mucho stock mucho límite de pérdida ¿qué debo hacer? bajar más temporalidad de una hora ahora voy a pasar a 30 minutos ¿por qué pasas a 30 minutos? porque yo lo que necesito es que esta zona sea la más pequeña posible para yo poder tomar un trade de manera eficiente me daré cuenta que ahora mi velita se convierte en esta la que no está conectada con la vela siguiente y mi imbalance es este que está acá sigo teniendo liquidez en la parte de arriba de esa zona bien luego que tenemos aquí el orden block que teníamos sigue siendo el mismo orden block no tenemos más información por el momento allí estoy trabajando dentro de mi precio mínimo y dentro de mi precio máximo ¿qué voy a hacer? bajar a 15 minutos ¿para qué? para poder identificar un poco más mi zona fíjense que acá lo que haríamos es reducir a la parte de arriba y aquí podríamos reducir esta zona a este punto que está aquí eso se llama refinamiento bajar temporalidades ¿para qué? para que mi vela que yo estoy considerando con imbalance me pueda dar mejor zona mejor expectativa ya en la zona de abajo yo tengo esperando un trade que podría ser con 12 pit ya es una zona que a mí me interesa un poco más o un trade que yo puedo buscar de mejor manera aquí en el decisional que fue lo que generó el movimiento hacia la zona arriba pues puedo decir que tengo este pequeño imbalance aquí bien pero sería muy pequeña parte que tengo imbalanceado voy a bajar a 5 minutos para poder tener aún mucho más de información y mi orden sería este la verdad que aquí lo único que yo haría sería entrar por confirmación me vuelvo a una hora y en una hora sería esperar este trade que está aquí pero en base a una confirmación ¿por qué? porque no tengo claridad ni en 5 minutos ni en 30 minutos ni en ninguna de las otras temporales yo esperaría que el mercado llegue a esa zona y me genere una confirmación que es lo que vamos a visualizar ahorita ¿vale? entonces tenemos dirección de mercado tenemos estructura bajista ahora tenemos una estructura de mercado bolsista tenemos nuestro orden block tenemos imbalance que es este que es lo que está marcado de amarillo tenemos liquidez previa dentro del orden block tenemos niveles de fibonacci si miramos el orden block de abajo será que cumple con un nivel de fibonacci vamos a ver de izquierda a derecha bien si tenemos ahí que cumple en este caso la zona de abajo cumple con un nivel por debajo de 0.88 perfecto ahora que tengo refinamiento refino mi zona pero me doy cuenta de que acá el mercado no me está dejando a refinar tanto sino que tengo una entrada como mínimo con 28 pit me toca esperar esa confirmación para tomar un trade si no no la puedo tomar aquí bien una vez que tengo esto me falta la confirmación de mercado y la gestión de riesgo pues es algo que ya manejamos dentro de nuestra cuenta es decir la gestión de riesgo la debo utilizar dentro de mi calculadora de riesgo-beneficio que son unas cosas que yo les voy a enseñar las personas que están nuevas se las voy a enseñar el día de la clase el 13 sería por aquí buscar nuestra calculadora de riesgo-beneficio sería esta que está acá bien ahí tenemos nuestra calculadora de riesgo-beneficio y lo que haríamos nosotros chicos para tomar este trade que están acá podríamos tomar los dos bien ya así 28 pit y 14 y 11 pit ¿qué haríamos? 12 pit podríamos decir que tengo aquí abajo bien ¿qué haríamos? buscar nuestra calculadora y aquí deberíamos colocar euro dólar dólar el tamaño de mi cuenta en mi caso yo manejo una cuenta de 50 mil dólares calcular nuestro riesgo como vamos a tomar dos trades yo tomaría aquí dos trades en este caso con 0.25% ¿cuánto es la pérdida que me está diciendo el mercado en este caso? acá me está diciendo que va a tener 12 pit voy a colocar aquí que tengo 12 pit stock y le voy a dar calcular me está diciendo que esta operación que yo voy a tomar abajo la puedo tomar con 1.04 lotes es decir yo tendría que llegar aquí y tendría que colocar una operación con 1.04 lotes que esa es la parte de gestión de riesgo ya vamos para el tema de confirmaciones primero creo que esto quede aquí completo bien esta sería mi operación con 1.04 lotes y la segunda tiene 28 pit me voy para acá y voy a calcular por el momento tiene 28 pit y le voy a dar calcular me dice que voy a utilizar un 0.45 acá yo voy a colocar en mi segunda zona un notaje de 0.45 lotes listo esto es lo que yo voy a utilizar para operar ¿qué voy a hacer? vamos a darle el precio empieza a correr para identificar esta zona vamos a ver qué pasa el mercado empieza a bajar miren que se mete a mi imbalance listo está cerca de mi zona lo que voy a hacer es bajar de temporalidades para poder tener más clara la zona antes de poder ejecutar mi trade yo aquí puedo ejecutar este tipo de posición si con esa cantidad de stock lotes si lo puedo ejecutar con 0.45 porque tengo gestión de riesgo que es el paso más importante al monter a ejecutar mi trade bien vamos a esperar a ver qué más sucede en el mercado el mercado el mercado sigue cayendo bien se mete a mi zona listo vamos aquí estiramos gráfico vamos a ver qué es lo que tenemos bajamos a 5 minutos a identificar mi confirmación una de las cosas que puede haber hecho yo es tomar un trade desde ya ya tengo mi operación abierta y la segunda que puedo hacer es esperar esta confirmación si ustedes se pueden identificar aquí nosotros podemos ver que acá teníamos un impulso retroceso nuevo impulso retroceso nuevo impulso es decir yo debería esperar un quiebre estructural por lo mínimo de esta zona para que me confirme mi trade damos play a ver qué pasa bien el mercado sigue cayendo sigue cayendo no ha hecho nuestra confirmación otra vez nosotros estamos digamos con la operación de 0.45 lotes con nuestro trade aquí fíjense algo que es interesante que el mercado sigue haciendo caídas bajo más bajo consecutivos y ya mi confirmación sería a partir de este nivel ahí sería mi confirmación ¿por qué? porque el mercado por el momento sigue en una estructura de mercado bajista cuando el mercado me quiebre esta zona es donde yo podría considerar una posible compra en el mercado si no me ha quebrado la zona no puedo ejecutar ningún tipo de operaciones en nuestra operativa fuéramos todo esto a este momento en pérdidas bien miramos en pérdida vemos que el mercado empieza a recuperar y ahí ya sucede algo interesante fíjense que acá hay un movimiento fuerte hacia la zona abajo y aquí hay nuestro quiebre de estructura aquí existe nuestra confirmación si se fijan muy bien veníamos de una estructura de mercado bajista y acá el mercado nos hace un boss una vez que yo puedo identificar ese quiebre de estructura bien yo puedo empezar a tomar una decisión allí ¿qué decisión voy a tomar? ahí yo tengo mi quiebre de estructura yo normalmente lo hago así la confirmación la hago lo siguiente me agarro una cuadrilla marco el 50% del movimiento este escenario por ejemplo y ya puedo tomar otra operación bien en este caso aquí con el 50% ahí puedo ejecutar mi segundo trade puedo tal vez dejar aquí 14, 15 pide stock cubriéndome toda la zona me puedo cubrir toda la zona o puedo colocar mi stock un poquito más arriba dejando 10, 12 pide stock la decisión de qué nivel de stock lo vas a dejar eso lo decides 100% tú en mi caso pues yo lo haría de esta manera aquí ya ejecutar ya ahí ejecutaría otro trade yo sin problema ejecutaría un trade allí con yo me cubriría por acá abajo siendo mi escenario me cubriría con 15 pide stock y dejaría mi take profit en esta confirmación me dejaría mi take profit mi límite de ganancia sería en la zona de arriba buscando posiblemente un trade 1 a 6 bien veamos qué es lo que sucede en el mercado en este caso sería de 0.40 ¿sí? no el primero sería de 0.40 en este caso sería aquí tendríamos 15 pide stock colocamos aquí a 15 sería 0.83 esta segunda operación la podríamos tomar con un trade de 0.83 lotes acá sería un 0.83 lotes que tomaríamos en nuestro trade recuerden tenemos esta primera operación que estamos en esta zona en pérdidas y estamos abriendo una segunda operación pero por confirmación yo puedo tomar cualquiera de las dos una de las zonas es donde yo no me preocupo ejecuto este trade con los ojos cerrados y la otra es donde yo llego y espero mi confirmación de mercado veamos qué sucede bien la primera zona la tengo en pérdida todavía por el momento bien esta la segunda la también la tengo en pérdida por el momento viene al mercado y me saca por pichirre de stock lo fuera dejado un poquito más la zona me sacó la primera zona la segunda no me la sacó vamos a ver qué sucede vamos a ver si nos da ese trade o nos da la zona de abajo mercado siguió bajando voy a poner esto aquí en 30 para que podamos identificar un poquito mejor algo que no me fijé en 30 minutos identifiquen bien es esto que tenemos aquí vamos a ver quién sabe qué tenemos aquí no me puse a fijarme en 30 minutos y qué tenemos aquí en 30 minutos quién sabe qué es esto qué tenemos ahí será que ese orden block que está ahí es válido o será que ese orden block no es válido exactamente tenemos un orden block en esa zona que tiene liquidez en la parte de arriba y al mismo tiempo tiene imbalance de precio excelente eso es lo importante de uno verificar todas las temporalidades una y otra vez entonces qué pasó estas dos operaciones las saqué en pérdida ¿por qué? por simplemente por no haberme fijado en la operativa no pasa nada son cosas que te van a pasar y son cosas normales en el trading el que te diga que toda la zona la pega sin perder ninguna pues les voy a decir que está perdiendo que es muy crack y literalmente no existe ningún trader que lo haga bien entonces dejaríamos este nuevo trader aquí quien nos está habilitando este orden block que está aquí porque es un orden block de 30 minutos bien ese orden block me está dejando adicionalmente a mí uno de los conceptos que se conoce como imbalance que es este imbalance que tenemos en esta zona ahí tenemos un vacío de precio ¿qué tenemos adicionalmente? tenemos que en esta zona vemos dos líneas una al lado de la otra que podemos identificar que tenemos liquidez en esta zona esta liquidez la voy a marcar simplemente con esto esto es liquidez bien lo voy a marcar con esto entonces ¿puedo tomar un tercer trade? claro que sí puedo tomar un tercer trade aquí donde dejaríamos en este caso este trade que nos haría un riesgo-beneficio vamos a poner hasta este punto sería una posición 1 a 10 bien y ahí arriesgaríamos otro 0.25 pit ahí porcentaje tengo 13 pit en esta zona ahí coloco 13 pit bien son los errores aquí aprendan de los errores y las cosas que le van a pasar ¿cuántas veces se puede presentar los order blocks e imbalances en una tendencia? muchísimos yo he visto zonas que te dejan hasta 8 order blocks literalmente puedes conseguir muchos order blocks con imbalances en un fractal porque esto que está aquí es un fractal bien nos identificamos que el mercado llega a mi zona y acá puedo ejecutar un trade en este caso con 0.96 lotes ya perdí 1 perdí 2 vamos a colocarle acá ¿qué tenemos? perdí a 1 perdí a 2 perdimos el 0.50% de mi cuenta de ese en cuenta lo importante de manejar una gestión de riesgo ¿cuánto es eso en plata? se lo voy a explicar aquí para que lo tengan en cuenta y para que sepan cómo funciona el trading cuál es la realidad del trading porque esto es lo que nadie te cuenta en los mercados bien ¿qué pasa? acabo de perder un 0.25% en un trade una pérdida bien de 0.25% que equivale a 125 dólares de una cuenta de 50 mil tuve una segunda pérdida exactamente igual perfecto tengo 2 trades en pérdida es lo que nadie te dice en los mercados financieros de que no vas a perder no si van a perder ahora nuestras pérdidas son pequeñas en comparación con nuestra ganancia tomamos nuestro tercer trade vamos a ver qué pasa en nuestro tercer trade será que nos da la zona será que perdemos será que ganamos será que pasaría en esta zona vamos a dar play a ver qué es lo que sucede en esta zona pum el mercado empieza a reaccionar te genera tu quiebre estructura para confirmación fíjense que ya aquí el mercado te confirma nuevamente aquí te hace un quiebre estructura donde te está confirmando tu trade si no lo que hiciste es tomar limit lo puedes tomar aquí con una confirmación yo en la confirmación lo que hago es marcar el 50% del movimiento y tomo mi próximo trade con el 50% eso es lo que yo hago en confirmación 50% y tomo mi siguiente trade esto es lo que yo hago no me gusta hacer eso no lo hagas toma los límites ya eso depende 100% de ti lo que ejecuto yo te enseño lo que yo hago y como yo ejecuto un trade bien vamos en profit hasta el momento en esta operación vamos a ver qué pasa si en 4 horas tomo el decisión mercado vuelve a bajar casi me saca no me ha sacado por el momento si fuera tomado la confirmación si me fuera sacado vamos a ver qué sucede casi me saca nuevamente no me sacó por el momento voy profit genera mi confirmación de mercado me da el 50% cuíjense aquí aquí te genera tu quiebre bien y esta es la situación real de lo que se hace en los mercados que es lo que muy pocos te enseñan por allá afuera bien si yo quise confirmar esta zona puede haberla agarrado un 50% también entre si no me quedo así no importa como ustedes lo desean hacer le damos continuación al mercado a ver qué sucede chicos será que nos vamos en stock lot será que nos vamos en trade profit vamos a ver qué es lo que pasa aquí colocar esto aquí en rojito bien vemos que el precio empieza a subir y hasta el momento ahí ese trade me está dando una ganancia de un riesgo beneficio 1 a 9 allí me está dando un riesgo beneficio perdón 1 casi 1 a 8 1.7 puntos 97 qué quiere decir ese exactamente ahí podríamos colocar Berkiben en los que ya saben de Berkiben deberíamos colocar Berkiben pero ahí vamos 1.798 yo si ya no me siento satisfacido con esta operación ya ya puedo cerrar mi operación ahora Adrugal qué quiere decir ese 1.7 que tu ganancia que tu pérdida que tenías que eran 125 dólares los multiplicaste por casi 8 entonces teníamos 125 que era nuestra pérdida en este caso tomamos casi un trade 1 a 8 faltó poquitito vamos a poner aquí todavía ese que fue 7.8 en esa operación que salió en ganada esta ganancia que fue solamente una aprendan esto de gestión de riesgo esto es sumamente importante bien ganancia solamente fue una pero esa ganancia que me dio me dio 975 dólares ¿por qué? fue porque fue una operación de 1 a 7 casi el 1 a 8 mía esta ganancia chicos perdí dos operaciones fíjense muy bien tengo dos operaciones que se fueron en pérdidas una y dos pero tengo una sola que se fue en ganancia así funciona el trading no todas las operaciones las van a ganar tampoco todas las operaciones las van a perder pero cuando ustedes ganen una tiene que darle más ganancia de lo que ustedes estén perdiendo en el resto de las operaciones en este caso perdimos dos sí perdimos dos pero ganamos una y esta una me dio toda la ganancia que perdí aquí y aparte de eso quedé con mucha más ganancia de lo que había perdido vamos a ver qué continúa pasando en el mercado y a ver si nosotros fuéramos sacado mejor riesgo beneficio aquí porque podría ser que el mercado siga subiendo vamos a ver si sucede yo personalmente ya 1 a 7 cierro mi operación y me quedo quieto ya que tengo un nuevo precio máximo yo puedo volver a aplicar los mismos conceptos que apliqué aquí atrás aquí mismo arriba lo mismo puedo aplicar exactamente el mismo concepto lo único que hago es marcar nuevamente mi precio máximo llego modifico mi precio mínimo de mercado bien que sería esta zona que está aquí abajo mi precio mínimo que está acá lo puedo modificar lo pongo aquí y ahora tengo nuevo precio mínimo bien y ahora qué voy a hacer yo ahora lo que voy a hacer es buscar mis ordenbrotas habilitados dentro de esta zona o puedo dejar correr este trade hasta el infinito y más allá ¿puedo hacer eso? sí personalmente cierro mi operación la cierro igual igual Margarita tú te vienes por acá utilizas esta calculadora los que no tengan la calculadora ahí se las voy a dejar bien y en la descripción de este video también tiene la calculadora bien y ahí colocas lo que sería tu operativa ahí le colocas lo que tú vas a perder lo que la cantidad de pit y todo y ejecutas tu operación es igual si es una cuenta muy pequeña de 50 de 100 dólares te recomiendo utilizar un lotaje 0.01 y ya está no tenemos más opciones pero si es una cuenta pequeña pues listo yo qué puedo hacer aquí chicos ejecutar otro trade bien tal cual con los mismos conceptos ¿cuáles son los mismos conceptos que acabamos de aprender? acabamos de aprender que necesitamos dirección ya sabemos que tenemos una estructura de mercado alcista porque identificamos que aquí el mercado nos llega y nos hace un nuevo quiebre de estructura un nuevo voz bien ya lo que hacemos es darle continuación a esto yo no me tengo que ponerme a inventar la rueda aquí porque ya la rueda está inventada simplemente ejecuto lo que tengo aquí esta clase chicos es para verla 1 2 3 10 15 20 si es necesaria porque acá hay muchas cosas que van a aprender de esta clase ¿qué podemos identificar acá dentro de esto? precio máximo precio mínimo quiebre de estructura en la zona de arriba ¿qué debo hacer yo como trader? listo marcar mis ordenblots que estén en zona tengo este ordenblot que está acá ¿por qué ese ordenblot es válido? ¿quién sabe por qué ese ordenblot es válido? ¿qué tenemos en ese ordenblot? este ordenblot es de 1H ¿qué tenemos por encima de ese ordenblot? tenemos imbalance a partir de esa vela se damos cuenta que no está conectada con la siguiente vela entonces ahí tenemos imbalance precio ¿bien? listo puedo ejecutar un trade allí pero adicionalmente a eso me voy a dar de cuenta que en la parte de extremo aquí abajito tengo otro ordenblot ¿por qué este ordenblot de abajo es válido? sencillo ordenblot 1H ¿por qué es válido? porque también tengo imbalance ahí si me doy de cuenta la siguiente vela no está conectada con esta vela entonces ahí me dice que yo tengo imbalance de precio ¿bien? ¿qué me va a dar de cuenta? si yo estiro bien el gráfico bien tengo que estirar siempre el gráfico tengo que tratar de ver toda la situación me dar de cuenta que aquí aquí en este punto yo tengo otro ordenblot ¿por qué ese es otro ordenblot? si te fijas la siguiente vela que sale a partir de ese ordenblot no están conectadas esta vela con esta vela no está conectada y cuando la vela no está conectada eso me indica a mí que eso es un imbalance ¿bien? tengo imbalance en esa zona ¿puedo ejecutar un 3 a partir? si ¿qué más tengo? necesito liquidez ahora sí voy a ir un poquito más rápido porque ya los conceptos los vimos igualmente la clase la queda grabada para que ustedes puedan repetir todas las veces necesarias podría limpiar la pantalla lo anterior molesta pues sí tiene razón lo que pasa es que a veces pues quieren tener todo ahí entonces les voy a dejar esto por aquí voy a dejar este trade aquí todavía así bien aquí voy a dejar esto aquí por si el precio sigue subiendo para que veamos cuántas ganancias nos hubiera dejado este precio bien ¿qué hacemos? ¿podría yo ejecutar un trade a partir de aquí? ¿sí? ¿será que esto cumple con niveles de Fibonacci? veamos si cumple o veamos si no cumple ahí tengo 15 PIT podríamos hacer esto podría ejecutar este otro trade aquí o podría esperar este otro trade en la parte inferior tres zonas que puedo pensar en tomar un trade ¿bien? tengo este tengo este perfecto ¿qué hago ahora? ¿tengo liquidez? ¿será que tengo liquidez? opinen que esto será liquidez esto que tengo aquí es liquidez todo esto de aquí aquí liquidez todo lo que tengo de aquí a aquí es liquidez todo lo que tengo de aquí a aquí es liquidez entra esto en niveles de Fibonacci veamos si esto entra en niveles de Fibonacci acá con mi retroceso de Fibonacci de izquierda a derecha me voy a dar cuenta que el primer punto coincide con un nivel de cero de cincuenta por ciento puede ser está complicado la verdad no me gusta tanto el nivel de cincuenta por ciento pero ahí coincide el segundo coincide con zona de cero sesenta y uno ocho y el tercero con cero ochenta y ocho perfecto ¿qué orden los me gusta más? me gusta más la zona de abajo me interesa muchísimo más comprar en las zonas extremos veamos cuál de los tres puntos nos da el mercado yo puedo tomar esto así o lo puedo tomar por confirmación como yo desee tomar la zona bien vamos a hacer una entrada sin confirmación vamos a entrar nada más supongamos que tomamos las tres operaciones vamos a entrar vamos a ver qué sucedió en el mercado miren que esa zona empezó a subir el mercado ya ahí tenías nada más hasta ahí el mercado te dio un profit ahí te dio una posición uno a tres pero miren el mercado siguió subiendo siguió subiendo en la primera zona y nos termina dando hasta el momento una posición uno a ocho fíjense de algo muy importante esta no se abrió esta no se abrió yo perdí aquí dos trades gané uno ya tenía 975 dólares en mi cuenta pero aquí acabo de ganar otro trade uno a ocho que también arriesgué el 0.25% quiere decir que en el segundo trade me gané mil dólares entonces llego aquí aplicando exactamente los mismos conceptos que les estoy enseñando no hemos cambiado absolutamente nada refinamiento el que quiera refinar puede refinar en este caso lo hice sin refinamiento simplemente entramos y sin confirmación pero la gestión de riesgos es punto fundamental para tomar el trade ahora usted opina que con lo que acabamos de tener el día de hoy dos ganancias dos pérdidas estamos estamos profit o no estamos profit en el mercado estamos en ganancia el tema es que cuando te analizan el mercado en vivo cuando te están enseñando una clase te enseñan solamente que vas a tener la ganancia no te enseñan la pérdida la pérdida nadie te enseña yo te enseño hasta cuando tú tomaste pérdida porque aquí tú fueras tomado esta posición aquí y fueras tomado esta posición aquí seguro que si lo fueras hecho y fueras perdido una operación y dos operaciones pero dos operaciones perdidas o dos operaciones ganadas no te definen como trader si pierdes dos ok tal vez la tercera gane y tal vez la cuarta gane y recupere lo perdido y aún así esté en positivo de esto se trata el trading no se trata de ganar todas sino que cuando tú ganes tu ganancia sea diez veces más tres veces más cinco veces más que tus pérdidas y te permitan cubrir el límite de pérdida que esto es algo que nadie te enseña si nosotros nos ponemos a pensar este trade que está aquí abajo cuánto nos dio en realidad hasta ese punto que iba allí ese trade nos terminó dando una posición uno a trece si volvemos a calcular que nos dio uno a trece realmente aquí este trade de arriba nos dio mil seiscientos dólares esta posición si yo no la cerré ahí esta posición de arriba me dio mil seiscientos dólares más mil son dos mil seiscientos menos doscientos cincuenta tengo mil cuatrocientos cincuenta dólares en profit no se trata de no perder se trata de saber manejar una buena gestión una buena gestión de riesgo vale entonces chicos estos son los pasos a seguir espero que literalmente esta clase se valore al máximo yo la voy a subir ahorita a youtube espero que se valore que la repitan que la vean no les digo que la repiten que la vean porque yo quiero que la vean chicos acabo de explicar el paso a paso que yo uso para ejecutar un trade si me hago entender si tú lo ejecutas exactamente de la misma manera tú ganas plata tú ganas dinero en los mercados financieros si no ganas dinero es porque no quieres te dejo las operativas te dejo los análisis te estoy enseñando todo bueno no todo hay parte de información que ya te falta pero sí mucha información que te va a servir y nadie enseña este tipo de cosas de forma gratuita se puede entrar sin Fibonacci si quieres sí yo en mi caso utilizo Fibonacci para confirmación ahí se ve la importancia de hacer backtesting exactamente siempre se pierde bueno casi siempre siempre se pierde bueno casi siempre no es normal es 50-50 bien con gusto chicos entonces aunque la entendí la entendí en la perfección voy a verla en YouTube sí claro la intención es que puedan repasar y puedan ver cada uno de los conceptos entonces chicos las dudas ahora sí respondo cualquier tipo de duda consulta y pregunta que hayan tenido referente a toda la clase si ustedes me piden adrual defineme la liquidez defineme el orden blot el ICDA defineme todo pues ya eso sí me queda complicado cómo marcar un fractal de manera correcta eso me queda complicado porque son clases de una hora esos son con los chicos míos del intensivo donde yo me conecto con una hora con ellos y les explico todos los conceptos ¿vale? pero pues ya ustedes tienen ahí parte de la información que deben utilizar ya mejor dicho pongan esto en práctica haganle backtesting y verán que sus resultados empiezan a mejorar muchísimo dice solo podría explicar solo podría explicar una vez más por favor despacio como eso que no entiendo bien cómo es cuando la vela está conectada o no a esto te digo repítete la clase literal ahí repite la clase porque ya lo expliqué yo opero en el celular no tengo PC y no logro utilizar bien el Fibonacci pues si no lo puedo utilizar el Fibonacci utilízalo así ya eso ya depende 100% como tú te manejes amiga con gusto Pedro no cacho eso de la conexión entre velas el imbalance ahí tienen mi intensivo entonces chicos ahí tienen mi intensivo donde yo explico todos esos conceptos ¿por qué operar en un ordenblot y un imbalance? ¿por qué operar en un ordenblot y un imbalance? porque eso es lo que te permite ejecutar un trade fíjate ¿qué pasó aquí? ¿qué tenemos aquí? ordenblot y un imbalance mira qué hace el mercado ahí tienes ¿qué hizo el mercado? ordenblot y un imbalance ¿qué hizo? ¿por qué me voy a inventar algo que ni siquiera existe en el mercado? porque voy a pensar en tomar un trade aquí o aquí si Azure me está dando un paso a paso que debo ejecutar y fíjate que funciona aplico lo que funciona no me pongo a inventar más nada aquí ordenblot y un imbalance ¿qué hace el mercado? toca la zona y te da tu trade ¿qué hago? aplico lo que funciona no me pongo a inventar aplicamos lo que funciona si ya están viendo lo que funciona siganlo aplicando nada más ya está no tienen más con las temporalidades uff si eso es un tema normalmente la mayoría se confunde con el tema de las temporalidades ¿desde qué temporalidad me recomiendas empezar a bajar? todas la idea es que tú en cada bajada tú puedas refinar el ordenblot pero tengan por cierto que cada vez que refinan pues tienen menos probabilidades que el mercado toque tu zona Edgar todo clarito excelente clase profe ¿cuándo empieza otra vez otro intensivo? en noviembre abrimos inscripciones en la intensiva en noviembre pero miren les voy a contar acerca de fechas para que ustedes estén ahí para que estén en cuenta ¿vale? a partir del día 12 no, el 13 viernes 13 comienza un curso de básicos para aquellas personas que son nuevas que no entienden muchas cosas el viernes 13 comienza curso básico termina el viernes, sábado, domingo lunes termina el día lunes son cuatro clases para que aprendan a utilizar 3DM metategor 4 cómo tomar una operación qué hombre escribe en todos los conceptos básicos bien luego para aproximadamente creo que no sé si es el 20 o el 23 ahí estoy ahí organizando temas de fechas el 20 el 20 sí, el 20 el 20 abrimos inscripciones para el bootcamp nivel intermedio donde voy a explicar varios conceptos esto voy a definir bien una estructura orden, blog Fibonacci todos esos conceptos a partir del día 20 eso se llama un bootcamp ese sí es pago ese es de 25 y 35 dólares tiene el bootcamp normal el bootcamp VIP eso iniciamos el 14 perdón el 4 de noviembre iniciamos las clases y terminamos el 7 de noviembre y luego viene el intensivo que inicia a partir del 13 de noviembre y cerramos inscripciones el 4 de diciembre aproximadamente esas son las fechas para que tengan en cuenta yo con esos conceptos gané 35 con una cuenta pequeña fíjate ahí el galo viene aplicando y no busca confirmación según el tipo de vela en el punto de entrada no yo espero confirmaciones con quiebre de estructura nada más eso es lo que yo espero en el intensivo hay trader diario en la bolsa americana sí el intensivo tiene adicionalmente el grupo VIP donde se envían señales el intensivo tiene esto chicos tienen el grupo VIP donde se envían señales para que ustedes puedan copiar y pegar para poder obtener una ganancia adicionalmente a eso tienen toda la comunidad del grupo VIP del intensivo donde se dan diferentes clases miren estos son los chicos ya analizando Diana no sabía nada de trading ya miren como ya está haciendo sus propios análisis John tampoco sabía nada de trading ya está haciendo sus propios análisis ahí está John vienen haciendo varios chicos vienen ahí haciendo sus operativas este chico toma muy buenas operativas ya tiene creo que como tres meses en el intensivo y miren ya ejecutando este tipo de trade sacando ganancias con la información que se enseña en el intensivo la verdad enseño todo el intensivo el que no aprendes porque no quiere literalmente una clase poderosa con gusto Lilia vamos perfecto llevar por los horarios del mercado es necesario dejarse llevar por los horarios del mercado si New York y Londres es lo que recomiendo si precisamente viene un intensivo para noviembre con promocional por si viene una viene una oferta por Black Black Friday no se preocupen por ahí les traigo una oferta excelente Margarita así creo que tú hablaste conmigo hoy si no te he equivocado me pediste el libro hoy ahí por esos cursos básicos yo te pague con gusto el intensivo viene con precio de 4.97 dólares un año completo de su pantalla está al 80% para ver mejor profe el zoom de su pantalla está al 80% para ver mejor no yo gané 16 dólares en dos operaciones solo tenía 10 dólares mi cuenta estaba a punto de quemarla gracias a usted llevo ahí la llevo mira fíjense chicos esos son los testimonios de las personas que vienen ganando y son gratis son clases gratis que les digo una clase esta en cualquier academia en cualquier mentoría te la cobran por 200-300 dólares aquí la tienen gratis aprovechen la información al máximo el que está en el grupo VIP de las tres ofertas de los tres meses ya no tiene para no se ya no se tiene que matricular en el bootcamp cierto no el grupo el grupo VIP es grupo VIP los del bootcamp son los del bootcamp el bootcamp es muy aparte si ahorita subo esta clase a YouTube oferta de de Blackfriar la tomaré excelente es confiable operar en Bitcoin los sábados si es bueno operar en Bitcoin listo donde avisarás a los grupos de WhatsApp siempre aviso a todos los grupos de WhatsApp que libro le compartió Margarita un libro mío yo tengo un libro chicos que se llama yo soy un trader ganador es más estoy escribiendo otro libro aquí estoy escribiendo miren aquí estoy escribiendo mi otro libro todo esto va a ser mi otro libro que va a sacar este libro si va a ser con editorial voy a sacar este libro con editorial este libro va a estar diseñado de 0 a 100 vamos a tajar psicología vamos a tajar todos los conceptos todavía no sale ese libro cuando salga lo va a tener gratis los que tengan intensivo lo tienen gratis y los otros pues ahí si les toca que lo compren por aparte ese libro si es pago pero tengo un libro que es gratuito vale Rafael depende como está si el spread por ejemplo hoy está muy quieto lateralizado y no da nada pues bueno todo es dependiendo chicos los mercados son variables no podemos pretender todos los días tener un mercado volátil porque no lo vamos a tener bueno chicos terminamos por hoy les mando un fuerte abrazo nos vemos el día lunes sesión de análisis cualquier tipo de duda consulta o pregunta pues me van comentando tiene un balance más positivo que se trae negativo digamos que al mes siempre sale positivo claro es que esa es la vuelta la vuelta a que te dije perdimos dos ganamos dos pero estoy en ganancia esta es la vuelta de eso se trata si yo fuera a perder aquí cuatro todavía estuviera en ganancia la idea del trading no es ganar todas la idea del trading es perder pequeño y ganar mucho cuando ganes ganar mucho vale les mando un abrazo nos vemos el día lunes sesión de análisis cuídense un montón apretan repasen la clase y valoren la clase chau chau y Gracias.